Estamos a punto de concluir este proceso electoral y siguen los ataques a los candidatos. El domingo por la noche fue atacado a balazos el candidato de las redes sociales progresistas a la alcaldía de Francisco del Mar. Él se llama Pedro Enrique, esto en Oaxaca. En el hecho nadie resultó herido, sin embargo los pobladores que acompañaban al candidato detuvieron a los agresores y los interrogaron. ¿Quién te dio órdenes que vinieran a disparar acá? Cuaco. ¿Cuál es su nombre de Cuaco? Héctor Cabrera. ¿Él con quién trabaja? ¿Gente de quién es? Del PRI. ¿Del PRI? ¿De Melitón Vargas? Sí, de Melitón Vargas. ¿Quién disparó? Él disparó. ¿Él disparó? ¿Tú disparaste? Sí, pero porque nos mandaron. ¿Quién te mandó? ¿Quién nos mandó? Un placo, un placo, bueno, le dije, me tocó los placos. ¿Y tú quién te mandó? Yo, pues, bueno, yo, este me amenazó, me dijo de que el niño de que se dara al tiro, porque se dara al tiro, porque se dara al tiro, porque se dara al tiro. Y me dijo de que si no era al tiro, iba a, si no, a mi carnal, pues, a mí. Esta, esta es la elección más violenta en la historia de este país, por mucho.